Amigos, ¿cómo han estado? Hoy de regreso con ustedes. Vengo a dejarles un consejo sencillo. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos miles y miles de hoyos sobre la madera? Los hoyos que nos dejan los carpinteros cuando parece que están estrenando una pistola neumática de clavos. Créanme, son miles y miles de hoyos. Tenemos una casa nueva con más del 50% cubierta de solo madera. ¿Cómo debemos hacer para que este trabajo sea rendidor? ¿Cómo debemos tapar todos esos huecos de una forma rápida y práctica? Para que la preparación no se nos complique. Es lo que vamos a ver hoy. Empezamos entonces con lo que no se debe de hacer. Estos parches que ustedes están viendo empezaron a hacerlo los carpinteros. Una preparación mal hecha, una preparación que no debemos hacerla. Este es un material que se llama bondo. Un material bastante firme al secarse y que para lijarlo es complicado. De manera que dejaron este parche muy grueso. Ahora tenemos con una máquina que lijar cada uno de estos parches para no reemplazar la madera. Y esto nos va a tardar mucho tiempo. Como pueden ver, este fue lijado de solo uno de los rellenos. ¿Se imaginan haciendo todo este trabajo alrededor de la casa que ustedes pueden observar en el video? Eso nos tardaría meses. Entonces es lo que no debemos hacer para evitarnos todo este trabajo. En adelante vamos a mirar cómo debemos tapar estos orificios que estamos lijando de una manera apropiada, donde solo tenemos que pasar la lija con la mano en cuestión de segundos. ¿Cómo tapar los hoyos de tornillos o puntillas apropiadamente? El bondo es un material que no se retrae, de manera que no necesitamos ponerlo tan grueso. Aquí miramos que lo estamos poniendo tan suave que casi ni necesita la lija. Solo tenemos que hacer presión, asegurarnos de que el hoyo queda completamente relleno. Pasamos una lija con la mano bien suave y ya queda bien. Queda perfectamente. De esta manera debemos tapar todos los hoyos, bien sea de tornillos o de clavos. No pongamos una capa gruesa, no es necesario. Recuerden, el bondo no se retrae. Entonces si hacemos presión con la espátula, este nos va a quedar perfectamente. Una lija suave y así podemos hacer que el trabajo de tapar orificios sea mucho, mucho más rápido. Bien amigos, un breve repaso. Recuerden, no dejemos el parche completamente grueso, no es necesario. Hagamos presión a la espátula para que este quede suave. De lo único que nos tenemos que asegurar es que el orificio quede completamente relleno. Le hacemos presión a la espátula, dejamos la superficie bien limpia para evitarnos una lija, como se los explicaba al inicio del video. Todos los pequeños orificios. Y es algo realmente rápido, como lo pueden observar. Hacemos presión para rellenar el orificio, limpiamos la superficie y ya es cuestión de una lija suave 220 para que la superficie nos quede como requerimos. Nos quede con unos buenos resultados al final. De esta manera, podemos rellenar los miles de huecos que se nos presenten en el trabajo durante todo el proyecto sin ningún problema. Solo observen las indicaciones, observen el ejemplo del video y así lo vamos a seguir haciendo. Muy importante, tener en cuenta no usemos el dedo. Muchos principiantes se acostumbran a usar el dedo. El dedo tiene una forma circular y este hundido circular se va a quedar notando. Sobre todo cuando usamos un terminado brillante o semibrillante. Esto no se ve profesional. Mantengamos a mano siempre una espátula pequeña de una pulgada. Ojalá sea inoxidable. Las espátulas inoxidables evitan que se nos adhiera la pasta y podamos limpiarlas con facilidad. Un consejo. Mantengamos siempre a mano una herramienta como esta. Es para hundir un poco más las cabezas que quedaron sobresaliendo de la superficie. Siempre hay que tenerlo a mano para no tener que devolverse luego a buscar esas cabecitas que encontramos en el camino. Siempre mantenerlo a mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!